nos vamos a un acuero de zorro en Trenquelauken donde nuestro amigo guía de pesca Hugo Lorea también conocido como Daica Pesca nos trae estas excelentes imágenes y buenas noticias una laguna que arrancó con todo una de las mejores de la temporada luego en el mes de agosto con el frío no está tan bueno el pique y ahora ya en septiembre octubre mejorando la temperatura se están logrando lindas capturas como siempre muy buen pejerrey muy buen porte muy vigoroso y la verdad que muy combativo así que una buena noticia recuperando la laguna cuero de zorro dejamos en pantalla los teléfonos de Hugo si se quieren comunicar para hacer una excursión de pesca ahí tiene muy buena tensión tiene varias embarcaciones en alquiler así que con guía de pesca o sin guía esperamos que les guste estas imágenes a ver qué bien a ver Carlito bien ahí muy bien muy bien muy bien qué pescadora Carlita acá estamos bueno acá estamos hoy sábado me perdí la fecha treinta y uno treinta y uno treinta y uno tenés razón ya terminamos septiembre bueno hoy venimos a probar con mi señora a ver cómo a ver qué pasa Carlita bien ahí bien ahí muy bien muy bien Carlita a ver mostralo acá hoy sábado treinta y uno veinte veintitrés vinimos a hacer una pruebita a ver cómo está la pesca y bueno se viene dando bien de flote vale a ver qué viene a ver Carlita bien ahí muy bien muy bien qué pescadora Carlita bueno acá estamos hoy sábado me perdí la fecha treinta y uno tenés razón ya terminamos septiembre bueno hoy venimos a probar con mi señora a ver cómo está la la pesca bueno venimos pescando de flote bien muy bien un día alucinante muy lindo planchadito un poquitito nada más de viento muy bueno un poco cayó adentro vamos a ver qué Gracias por ver el video.